Ha costado, pero creo que al final hemos conseguido tenerlo y poder montar y hacer coreografías sin estar con cortapisas, de decir no pueden esto, no puede el otro. Ya llega un punto en el que todos podéis hacer todo y que nadie se pone aquí ni topes ni nada por el estilo. Y es lo que debéis hacer para el futuro, no poneros nunca un tope. Y luego la parte rápida es ya como la apoteosis de decir no dejéis nunca de bailar, no dejéis nunca de soñar y no tengáis nunca miedo de tener éxito, de conseguir lo que queréis hacer. O sea, nunca tengáis miedo a llegar a conseguir aquello, luchad y conseguidlo, nada más. Porque el que no lucha no consigue nada, ¿de acuerdo? Así que vamos a Sara y se me vaya haciendo así. Es así, es así para vosotros también. Y sobre todo, chicos, es un momento duro por ser el final, pero es un momento muy bonito. No dejéis que gane la negatividad ni el cansancio, que gane todo lo contrario. Que la positividad, el ser conscientes de lo que vais a vivir, disfrutar de lo que vais a vivir. No os enfadéis, no os enfadéis, ya no os enfadéis. El enfado ya ha pasado, ya tenía que... Como yo digo, los deberes ya están hechos. El que no haya hecho los deberes ya, no lo puede hacer ya, ¿no? Porque queda tan poco que... Pero disfrutarlo. O sea, la palabra disfrutarlo ahora es fundamental que lo hagáis, pero en todo el sentido más grande de esa palabra. Disfrutad lo bueno, los fallos, las sorpresas, los premios. Disfrutad todo lo positivo de esta escuela, porque eso es con lo que os tenéis que ir. Con las cosas buenas que habéis aprendido aquí. No os vayáis con... O sea, no os quedéis en esos enfados que os cogéis, esas... No, disfrutadlo. ¿De acuerdo? ¿Todos? Sí. ¿Algo que decir? ¿Alguien? Porque como estáis tan histéricos, algo habrá que decir. Soltad por esa boca, porque como lo tenéis todo ahí y empezáis a hablarlo entre vosotros y haceros conjeturas y... Y ahora lo traer, no sé qué, no sé cuándo. Pero, ¿alguien tiene algo que decir? ¿Conclusión de todo el paso por aquí, de cómo estáis viviendo la final, el llegar a la final? Yo quiero decir que hoy me he quedado asombrada, porque estábamos todos súper preocupados por las corios y de la manera en que ha reaccionado todo el mundo, incluyéndolos a todos, todos. Fue muy grande, porque todos tiraron para arriba de tal manera de que era como, Dios, está saliendo todo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo y se hace. O sea, ya no es como, ya os digo, la primera gala que era, boom, un fallo, boom, otro fallo, otro. Fallos grandes, porque hoy ha habido cosas, ha habido detalles, ha habido pequeñas cosas, pero no ha habido grandes errores. No ha habido fallos garrafales, no ha habido caídas, ni ha habido cosas por el estilo. Entonces, esos detalles, ese cambio de errores, como yo digo, de tener un error de quedarse alguien en blanco, de perderse completamente, de caerse de un porté, de... No ha habido eso. Y eso es un avance ya. Y estabais con menos tiempo de lo que normalmente preparáis las coreografías, con el cansancio que lleváis, pero al final, ¿qué ha salido? El bailarín. El bailarín que se sube a un escenario y no puede hacer nada menos de lo que se espera de él. Y te subes y bailas. Y cuando te bajas, te rompes o te deshaces en la esquina, pero encima del escenario nadie nota que estás roto ni que estás deshecho. ¿No? Luego sí, luego si quieres llora, tírate al suelo, rabia, pégate cabezazos con la pared, lo que quieras. Encima del escenario, nunca. ¿Ah? ¿Estamos? Sí. Pues vamos a empezar a trabajar, si no tenéis nada que decir. Gracias. Gracias. Bueno, hemos aprendido todos un montón aquí. Y eso, que ahora que se termina, desbalance y es duro y lo estamos pasando mal, ahora estos últimos días. Pero qué gracias, tanto a ti como a José, porque nos ha aprendido. Sandra, madre mía. ¿Cómo sacas? Me acuerdo que tú al principio eras tan seria y no había manera de sacarte una palabra. Y sabes, pero eso es muy bueno, que hayas podido sacar también y esos sentimientos que salen del corazón. Que yo me quedo más con eso que con los silencios muchas veces, ¿no? Con que realmente digáis quién sois y digáis lo que sentís. Porque al final es con lo que nos quedamos los profesores, con lo que habéis sentido, con lo que nos dais bailando en el escenario. Pero sobre todo con eso, esa preocupación que teníais ayer vosotras dos, que estabais tan nerviosos que al final arrancasteis a llorar de la tensión. Pero eso es muy bueno, chicas. Eso a mí me da un grado de satisfacción porque me dice que vuestra responsabilidad llega a unos puntos muy altos. O sea, que os exigís mucho y sois conscientes de que el trabajo tiene que estar hecho y no hay excusas. Y eso es muy grande para un bailarín. Y eso es una de las premisas que tiene que tener un profesional. O sea, hay que tener ese grado de responsabilidad y de saber hasta dónde tenemos que llegar. Sin machacaros mucho, ya os lo dije, pero eso, que tengáis esa responsabilidad y esa decir, tengo que hacerlo. O sea, tengo que hacerlo y sin llegar a agobiaros, eso es muy bueno. Eso os va a ayudar mucho en el mundo profesional. Porque el bailarín que es responsable es el que gusta. No el que se queda así esperando a que le digan cuándo se tiene que poner en la posición o cuándo se tiene... No, el que se adelanta. El que se adelanta es el bueno. El que dice, tenemos que estar listos para esto o hay que hacer aquello. Ese es el bailarín. El otro es un muñeco que le dicen lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Diego, has vuelto? ¿Qué te pasa, Diego? ¿Por qué estás así llorando ahora? ¿Nos lo cuentas ahora al final del día o no? No. Es que te digo una cosa. Yo ya que os pregunto y que me digáis no, no, me da una pena que no seáis capaces de soltar ya qué es lo que pasa. Porque al principio, pues sí, pues no nos conocemos, pero que ahora no me cuentes qué te pasa o qué... ¿Por qué estás así? Porque tengo tantísima tensión en mi cuerpo, Lola, que no sé ni dar un paso, que no me duela nada. Que no sé cómo voy a llegar el domingo, es que no lo sé. Vale, pero la tensión, a mí, te voy a decir una cosa. El hecho de que tengas tensión o de que tengas este agobio, que tú te creas un estado de ansiedad siempre muy grande. Primero, que ya te hemos dicho que no te ayuda nada, muchas veces has pasado por él. Si te interesa, te lo cuento, si no, no. Sí, sí me interesa, Lola. Sí, es que a mí me gusta que cuando hablo me miren, por lo menos. Porque si no, pierdo el interés. De hecho, ya lo he perdido. Bueno, entonces, vamos a ensayar. Vamos con la parte... Me da pena la gente que no entiende lo que es esta escuela. Me da mucha pena. Que solamente sigáis pensando en vuestro dolor y en vuestras cosas. Que sigáis siendo egoístas. Me da mucha pena. Lola, es que no puedes el camino, de verdad. Es que se me caen las lágrimas porque me duele, pero por eso te he dicho que no te lo quería decir, porque sé que te iba a molestar y sé que no ayuda, lo sé. Pero es la sensación que tengo.